José Dolores Galindo, diputado local del PRI, considera que si el gobierno federal envía agentes federales a Nayarit el día de las elecciones, se estaría atentando contra la democracia de los nayeritas. Además, se intimidaría la voluntad de los electores. Sobre el tema, el diputado local declaró. Yo creo que no pueden atentar contra la democracia o intimidar a la gente para salir, porque nadie puede estar en espera de que un enfrentamiento a balas vaya a atacar a menores o vaya a atacar a las personas que van a votar o a las personas que van transitando tranquilamente por la calle. Una situación que sí les digo es que si vienen los elementos a salvaguardar las elecciones, pues que vengan única y exclusivamente a eso. Porque si van a venir a una situación a pedir más cuerpos policíacos para combatir el narcotráfico y van a agarrar el centro de batalla donde están las zonas electorales, pues yo creo que estamos en serio peligro y atentar contra la integridad de todos los votantes. Pues yo creo que para poder garantizar una tranquilidad tienen que esperar a que pasen las elecciones para que salvaguarden la tranquilidad y todo pase con tranquilidad y no vayan a atentar o vayan a tratar de intimidar a la gente y vayan a malpensarse que están tratando de inducir el voto. De igual manera, Dolores Galindo recordó que desde hace varios años el gobernador de González había solicitado refuerzos al gobierno federal para combatir al narcotráfico en Nayarit. Hace tres años, recuerdo hace dos años y tres años y un año, Nayarit González le pidió al Felipe Calderón que trajera a la Marina, trajera al ejército para que nos ayudara con la lucha contra el crimen organizado. Y pues no tuvimos respuesta, no tuvimos eco y ahora resulta que el día de las elecciones quieren mandar a todas las corporaciones federales y yo creo que eso trastoca el libre tránsito de los votantes y ponen entre dicho la legitimidad de una elección. Posteriormente, el diputado local recordó que desde hace años el gobierno federal ha utilizado al estado de Nayarit para realizar experimentos electorales. Pues yo creo que siempre les ha gustado para hacer el estado de experimentos, yo creo que la situación, si no lo hicieron en Tamaulipas, si no lo hicieron en Nuevo León, ¿por qué lo quieren hacer en Nayarit?